Pero para qué, para qué me cañas de esa forma Si yo que pensé que te morías por besarme Y ahora solo dices que solo sos mío Y yo solo aquí esperando en mi cuarto Pero ya para qué Pero para qué Igual algo estabas esperando Y yo sin poder decirte que te quiero tanto Ahora por ni siquiera hoy te hará el retrato No sé por qué me cautivaste hace rato Pero ya para qué Eres tan cruel Solo juegas con mi corazón Se te hace fácil darle largas a nuestro amor Porque tú sabes que yo estoy aquí Esperando por ti Igual todo bien Igual ando prendido de esta otea Ando aquí yo solo agarrando la peda Todo para olvidarte Todo para olvidarte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!